Voy a saludar a Meri, María de Los Ángeles Arioni, que tiene en su Instagram, como les contaba recién, su Instagram está divino, es Delta Boutique de Flores. Hola Meri, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, hola Macu, ¿qué haces? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias. Escuchame, lo primero que te quiero preguntar es por qué dice artista acá, artista en qué sentido, porque acá en tu presentación pones artista y después te pones jefecita, pero explícame lo de artista y lo de jefecita, ya si querés. Artista porque cuando vine de Bolívar a Buenos Aires a estudiar, me metí así como de cabeza en ABM, la Asociación Biblioteca de Mujeres, era como una necesidad de arte, arte, arte. Sabía que no me iba a quedar en Bolívar trabajando con papá en el almacén, ni tampoco en el campo, entonces como que sabía que necesitaba otra cosa y cuando llegué a Buenos Aires la descubrí que fue toda esta beta artística que tengo y soy escenógrafa, hice visual de locales, la imagen, las vidrieras, tipo sé coser, sé pintar, sé bordar, sé todo. ¿Sabés abrir la puerta para ir a jugar? Obvio, y juega con flores. Qué bueno. A ver, pará, yo le contaba recién a la gente antes del corte que hicimos, que cuando te invitamos me enteré que eras de Bolívar y entonces me emocioné mucho porque te diría que no he hablado casi con gente de Bolívar, de mi pueblo, de tu ciudad, de nuestra ciudad, en medios, o sea, me resulta increíble, entonces contame un poco, por ejemplo, yo no sabía que tu papá tenía un comercio, mi papá siempre tuvo un comercio, no sabía que tenía un campo, contame de los Arioni, contame de Bolívar, contame de vos y contame de tu infancia, de tu adolescencia. Bueno, mi papá tiene un almacén de ramos generales de toda la vida, que era de mi abuelo y papá es hijo único y el almacén fue así como, es como el almacén del pueblo. ¿Del pueblo? ¿Cómo se llama ese almacén? Almacén Arioni. Ah, ok. ¿Y dónde queda? En Arenales 501, justo acaban de publicar una nota donde hablan de esa esquina de casa, nosotros vivíamos ahí en el almacén todas, o sea, nosotros somos cuatro hermanos, vivíamos ahí, bueno, mamá, papá, los cuatro hermanos y Dorita, que tipo, era como una niñera hermana que teníamos y vivíamos todos ahí, después nos fuimos a vivir a otra casa a la vuelta y el almacén se expandió, es como el alma... Mirá vos, yo no te quiero preguntar porque la gente no va a entender nada por dónde es o qué esquina o cerca de dónde, pero yo no me ubico por calles, sino que voy, ando con los ojos cerrados en Bolívar, pero casi que no sé las calles. Alvarado, donde eran mis viejos, no sé, la San Martín, por supuesto, General Paz, dos o tres calles más, pero no me digas por qué. Bueno, ¿y dónde estudiaste en Bolívar? Yo estudié en el colegio Jesús Sacramentado, después en el colegio Cervantes. Ah, el mismo que yo, fíjate vos, el mismo. Sí, después creo que repetí dos años, tercer año, y me fui tipo a una colonia de monjitas alemanas en Olavarría, tipo Pupila, y ahí creo que fue cuando le tomé el gusto este a volar, a tener como ese desapego, viste, que de repente decís, bueno, ok, ¿qué me gustaría hacer? Y yo sabía que no era ni en el almacén, ni en el campo, ni en Bolívar, y nada, siempre estaba ahí como olfateando, y cumplí los 18 años y le dije a mamá y a papá, tipo, si me bancan, me quiero ir a Buenos Aires a estudiar, y fue como un montón. ¿Qué año fue eso? Ay, me hace mucho la Cuba, hace un montón. Bueno, bueno, no importa, pero 1990, no sé. Después que vos, después que vos. Sí, y ahí es cuando me vine a Buenos Aires a estudiar, y me vine a Buenos Aires a vivir, dije, bueno, a ver qué se estudia en la UBA, y cuando empecé pensamiento científico en la sociedad de Estado, dije, no, esto no es lo mío. O sea, yo necesito agite artístico, no, 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 esto no es, y de repente quería ir a, no sé, a Ciudad Universitaria, aparecía en Constitución, me tomaba el 168, y me equivocaba, y un día aparecí en Paseo Alcorta, y ahí empezó mi vida. Porque, ¿dónde vivías? ¿Dónde vivías en Buenos Aires? Yo vivía en Pasco y, no sé, Congreso. Ajá, y te tomaste un colectivo y llegaste a Paseo Alcorta, dijiste. Sí, tomé un colectivo que me confundí, tenía que ir a la casa de mi amiga Betina Garayalde, que también había venido a... Sí, de Bolívar, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Genovea de Acova, Betina Garayalde, veíamos varias, Paula Oginaga, Marina Galloso, nos vinimos así como cinco o seis, todas juntas. Qué increíble, todos los apellidos reconocidos de Bolívar, es una locura esta chau. Sí, Macu. Sí, de familias de toda la vida, claro. Y ahí empezó como... Pará, y te tomaste un colectivo y te fuiste a Paseo Alcorta, ¿y qué pasó en Paseo Alcorta? ¿Bajaste y qué ocurrió ahí? Ahí vi un cartel que decía, tipo, cenita vendedora, en una marca... ¿Te pueden decir las marcas? Sí, sí. ¿Te acordás? ¿Te compraste alguna vez un jean? Ufo Point. Obvio. Aparte yo voy a Pinamar y en Pinamar hay una playa que se llama Ufo y todos mis amigos van ahí. Bueno, ahí entré y tipo dije, hola, ¿necesitas vendedora? Sí. ¿Nos dejás tu currículum? Y yo dije, no, no tengo currículum. Tipo, soy re buena vendedora, pero no tengo currículum. Y me dice el encargado, no, pero sin currículum no te podemos tomar. Entonces le dije, bueno, ¿qué tal si me dejas probar? Y tipo, ves como trabajo. Y si te copas me quedo. Y si no, bueno, no pasa nada, me voy. Total, es fin de semana y no tengo nada para hacer. Y me dice, no, no, pero sin currículum no podemos. Y salió el dueño del depósito y me dice, me gusta tu actitud. ¿Por qué no te quedás y vemos cómo trabajás? Y le dije, no, sí, feliz. Obvio, feliz. Me quedo. A mí me dice, bueno, pero tendrías que cambiar, te tenés que poner un jean más ajustado, una remera. Y yo le dije, no, 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 si me tengo que poner ropa ajustada, me voy. Ay, pero se usa ahora, después se usa siempre ropa ajustada. Sí, pero en ese momento era tipo muy ajustada de pantalón, era como recontra ajustada. Claro, claro. Le dije, no, dejó bien. No te gustó. ¿Y qué hiciste? Me dijo, dije, aparte, tipo, necesito como, para poder trabajar necesito estar cómoda, ¿viste? Como no sentirme apretada, oprimida. Y me dijo, bueno, a ver, probemos. Y entró un cliente. Y cuando entró el cliente, tipo, le digo, hola, ¿cómo te va? ¿Con qué te puedo ayudar? Vengo a buscar una camisa. Y cuestión es que el señor entró al probador y se llevó un jean con su cinturón, con dos camisas, con la campera de cuero y el maniquí que estaba vestido en vidriera. Tipo, quedó desnudo porque le vendí todo lo que estaba en el maniquí. Mirá, qué buena, muy buena experiencia. Parecía arreglado todo, ¿no? Que era como que era un amigo, entrá y comprate todo. Sí, y ahí me dijo, bueno, ok, no te vas, te quedas, no importa, no te vas a despedir. Le decía, ya te vi, es así como hay que vender. Y me empecé a quedar ahí, tipo, sábados y domingos a trabajar, 12 horas en Paseo del Corta. Hasta que me... Después, después tuve así como una invitación al modelaje y papá no me dejó. Piñeiro entró y me dijo si quería hacer un book de fotos para Europa y eso. Y lo llamé a papá, a Bolívar, y me dijo, no, vos no fuiste a Buenos Aires a eso. Mirá vos, o sea que casi fuiste modelo. Sí, papá no me dejó, entonces me puse a estudiar escenografías y... Pará, ¿y cuánto estuviste trabajando ahí en el UFO, en UFO Point, o no sé cómo se llamaba, en Paseo del Corta? ¿Muchos años o un tiempo corto? Estuve ahí trabajando hasta que Drescher y Santiago Jovenich de Vitamina me convocaron para... Me vieron armando un maniquí y me preguntaron si yo era vidrierista y les dije que... En realidad les dije que sí, pero tenía solo dos clases de alumna. Entonces le dije, sí, armó. Y me dijeron, bueno, ¿puedes hacer una prueba en esta vidriera? Le dije, sí, encantada. Y fui, armé, y le dije, mañana todo esto se vende. Y me fui a mi casa. Y el otro día me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Se vendió todo lo que pusiste en la vidriera. Mirá. Sí, y ahí me contrataron ellos para hacer la imagen en Vitamina y trabajar con todo el equipo creativo de ahí, que es un equipo hermoso. Pará, ¿la imagen eras vos como persona o la imagen de la empresa? No, ¿viste los maniquíes vestidos en vidriera con la ropa entallada? Y eso lo hace un vidrierista. Yo hacía eso. Y vos te fuiste de UFO y te fuiste a Vitamina entonces. Sí, porque estaba enfrente y ellos me habían visto armar un maniquí en UFO y se acercaron a preguntarme. Y tipo, como que a mí me encanta la venta, pero estaba con ese despertar artístico y me parecía que estaba buenísimo empezar a darle cabida porque está tan bueno poder crear y transmitir y meterle como todo tu sentimiento al arte y que además se transmita. Porque yo lo hacía, o sea, yo armaba el maniquí y es como, le pongo como mucho amor a lo que hago. Entonces después se transmite y entonces yo creo que el cliente percibe eso. ¿Entendés? Es como... Sí, sí, totalmente, totalmente. Mirá que interesante. Te saco de acá porque leí en una nota que nos mandaste, creo que era la revista Maricler o algo por ahí, que me pareció muy impactante el hecho de tu llegada al mundo de las flores, porque ahora vos te conoces la gente porque sos un amante del mundo de las flores y porque tenés tu negocio con el mundo de las flores. Pero a partir de algo con tu abuela, que te nació cuando aparte faceció tu abuela, una cosa así, ¿no? Sí, mi abuela amaba las flores y yo se las pisaba. Pisaba los malvones y le decía, no, dale, vení a jugar conmigo. Y ella pisaba, yo pisaba las flores porque ella estaba toda la tarde regando sus plantas del terreno de mi casa, del parque de mi casa de Bolívar, que es muy grande y está lleno de flores que ella... Yo desperté con mi abuela paterna, digamos, todo lo que tiene que ver con el cocinar y con las flores. Ah, sos buena cocinera también. Amo cocinar, amo cocinar macubes, sí. Y con mi abuela materna, que como inspirada así como muy francesa, ella me enseñó cómo abordar, acocer, como muchas manualidades, todo lo que tiene que ver con el trabajo minucioso artístico, en detalle. Mirá vos, qué bueno. Y mi papá me ayudó mucho, mi papá me llevaba en penitencia al almacén a embolsar papas para darme plata para salir y me decía, y lo voy a contar por primera vez, papá me decía, vamos a embolsar papas toda la tarde para que salga de noche, para que pueda salir de noche. Bueno, y entonces decía, las bolsas de papá tienen que tener 980 gramos, no un kilo, María. Y yo almorzaba y entonces pesaba y decía, y cuando el cliente viene vos abrís la bolsa y le decís, le vamos a dar la chapa y pones una papa más. Y el cliente vuelve porque vos le estás dando la chapa. Y eso es re importante, sí. Ah, muy bueno. Sí, papá me enseñó como todas estas cosas. Es espectacular. ¿Y cómo empezaste con el mundo de las flores acá después? Mi abuela paterna fallece y yo tengo este despertar de un día para otro. Mi hijo, Pedro, que ahora tiene 19, me dice en ese momento, tenía 8, me dice, Emma, ¿vos no te aburrís de sacarle punta a los lápices todas las noches? Y le digo, ¿sabes qué? Sí. Ah, sí, eras una madraza, lo leía eso. Y bueno, nada. Sí, me dediqué a ellos, los crié. Estuve como bastante tiempo y dedicada a su crianza, a sus cuidados, a que hagan todo tipo de deportes y lancheras a las 6 de la mañana y todo lo que implica ser mamá. Y cuando Pedro me dijo así, nada, despliegué mis alas y conecté con mi abuela. Me fui a las 4 de la mañana al mercado de Barracas, a la cooperativa de Flores, que es un paraíso. Y me creía que estaba, no sé, era como, no podía creer la hermosura y la energía que hay en ese lugar. Y volví con, no sé, 120 paquetes de flores que no tenía donde ponerlos y los puse en la pileta. No metí en la pileta. ¿A qué pileta hablas? ¿De la pileta de la cocina o la pileta del parque? De la pileta de mi casa, de la pileta de mi casa. Porque yo tenía dónde. Y ahí fue como, que miré un video en YouTube y dije, bueno, a ver cómo se hace esto. Y miré un video en YouTube de tipo Flowers McQueen y dije, que no sabía ni quién era, obvio, como en ese momento no sabía nada de Flores. Y dije, ¿cómo se hace la regla de Flores? Y le escribí a las mamás del colegio. Un tutorial, viste, una cosa así. Claro. Sí, un tutorial. Y le escribí a las mamás del colegio de Todos los Santos, donde estaba mi hijo más chico, y a Ort, al grupo de mi hijo más grande. Tipo, me acuerdo que una de mis amigas, mamá del cole, me dice, Connie, me dice, yo voy a querer seis para mi casa, todas las semanas. Estoy cansada de ir a la florería a comprar flores. Qué piola, ya tenías la primera clienta. Sí. Y yo le digo siempre, Connie, es como que vos me obligaste a ir al mercado, porque me dijo después, le voy a pasar a mi hermana, a mi mamá, a mí. Y entonces, ese día se armaron 70 ramos de flores y se empezaron. Sí. Y era como, ¿quién va a entregar las flores? Tipo, si yo voy a las cuatro de la mañana al mercado y armo las flores. Y así fue que no paré. No paré porque... Impresionante, qué bueno. ¿Y eso cuánto hace? ¿Cuántos años hace esto que estás contando? Mary Claire dice que hace 12, porque hizo el cálculo y... Sí. Mirá vos. Y seguís yendo... Vos me hacés recordar a los buenos chefs, a los buenos cocineros que van al mercado central ellos a comprar en las madrugadas. ¿Vos seguís yendo a comprar las flores o no? Sí, sigo yendo. O sea, viajo bastante y cuando viajo siempre tengo un asistente que me reemplaza. ¿Por qué viajas bastante? Contanos esos viajes que haces. ¿Qué pasa con vos que viajas bastante? No, me gusta... Me gusta, amo viajar, me encanta, suelo viajar y siempre conectar con el mundo floral. Me voy a todos los mercados de donde esté. Por ejemplo, en julio, agosto estuve en Viena coseando y después volví a Viena a trabajar a un puesto de flores que había conocido el viaje anterior. Y después fui a trabajar porque quería como ver esos arreglos así que ellos hacían, que eran totalmente diferentes a lo que hay hoy en el mercado. Y ahí fue como que dije, vengo a trabajar gratis. O sea, te trabajo y aprendí a la madre. Y la gente hacía cola de mi lado y decía, querían lo que yo hacía. Porque lo que, claro, lo que yo hago ahí no está visto. Y el estilismo floral, por eso yo me jacto de artista porque es como que además de volcar y de conectar con toda mi emocionalidad en el arte, mis arreglos, mis arreglos, mi estilismo floral, habla, vos lo ves y se siente, late, es como una cosa, es arte, es arte pura. Es como que yo me pongo a pensar qué voy a hacer para Osaka, me pongo a pensar qué le voy a hacer a Kevin Biscayne. Digo, bueno, ¿qué le vamos a poner a Faena? Por ejemplo, nos juntamos con Nati, otra asistente de los jueves en casa y le digo, ¿qué le vamos a poner a Faena? ¿Qué tenés ganas? Y tipo, de repente le digo, yo me estoy imaginando tal cosa. Y es como que siempre digo, creer para ver. Y la intención, la intención artística, amorosa, emocional, que después el cliente, cuando lo ve, o el huésped, o la persona que ve, mi arreglo de flores interpreta y late y siente lo que tiene ese arreglo para decir que tiene que ver mucho con toda la emocionalidad y con todo lo que está puesto, con la intencionalidad que está puesto detrás de la escena, ¿entendés? Claro. Qué lindo lo que contás. Escúchame, no tengo mucho tiempo más, pero te pregunto, ¿tenés lugares? O sea, ¿tenés hoteles, tenés edificios, hacés arreglos florales en distintos lugares? ¿Cómo es? ¿Tenés un local? ¿Cómo es tu vida comercial? Nosotros diseñamos y armamos con el producto, trabajamos con cultivos japoneses, trabajamos con las flores recién cortadas para nosotros. Los clientes que tengo son todos clientes de hace 10 años, 12, no, no, o sea, ya estamos como en un momento. Estoy buscando gente para sumar a mi equipo de trabajo a la asistencia porque tenemos muchos clientes en lista de espera. Mirá, ¿y dónde tenés? ¿Tenés una oficina o trabajás desde tu casa? ¿Cómo es eso? Yo trabajo desde casa porque tengo 70 casas particulares que todas las semanas reciben sus arreglos. Y después tengo como estas empresas que, por ejemplo, los Key Biscayne, que son todos sus locales, Faena, que son todos, Madero Harbor, Osaka, que son todos. Entonces, esta gente tiene Manfredi, Stor, Sant Esteban, son todos clientes que tienen contratado un servicio como una membresía y esa membresía es como algo fijo para él. Y de repente tenés, no sé, Le Reb, que es un bistro francés en Palermo divino, que tiene un arreglo inglés. Y, por ejemplo, tenés Osaka o Key Biscayne, con unos arreglos enormes, con estilismo. García, por ejemplo, que tiene ocho arreglos, todos enormes, altos. Manso, los restaurantes estos de acá de Nordelta, divinos. Entonces, ellos tienen un servicio contratado y siempre se arma de acuerdo a la estética del lugar. Y siempre es una sorpresa el arreglo, porque está entregado así como a piachere, digamos. Claro. Meri, te felicito, me encanta. Después, no me queda tiempo para preguntarte si vas a Bolívar. Respondeme por sí o por no, dijera Massa, que después le fue muy mal, por suerte. ¿Vas a Bolívar? Dios mío. Bueno, a ver, hace bastante que no voy, hace bastante, pero bueno, va a salir ruta y mate, me parece. En cualquier momento. Te mando un beso, me encantó tu historia y la próxima vez que seguramente hagamos un vivo en Instagram, te voy a invitar que voy a empezar de nuevo ahí pronto con los vivos. Pero bueno, buenísimo toda tu historia, ¿no? Y cómo armaste todo este negocio con el amor de las flores. ¿Ves? Tengo un minuto para decir algo, para motivar a la gente. Obvio, obvio, dale. Es como que yo siento que está buenísimo cuando uno le mete cabeza, cuerpo y corazón, no falla. No hay que tener miedo, hay que ir para adelante. Cuando uno late y siente que tiene muchas, muchas ganas de hacer algo, no hay que tener miedo porque el miedo paraliza y te estopea de una manera que no te deja cranear y no te deja sentir lo que es. Y es tan importante trabajar de algo que te haga feliz porque pasa a ser un juego. Por eso digo, yo juego con flores. Sin darme cuenta, juego con flores. Es así. Por eso hay que animarse. Buenísimo, buenísimo. Me encantó. Te mando un beso y bueno, es esto que lo escucharon ya todas las personas que están a punto de decidirse a hacer algo, que lo hagan. Un beso, Mary. Un beso enorme, Macu. Gracias a vos. Chao. María de Los Ángeles Arioni. La encontrás en Instagram como Delta Boutique de Flores.